Hace ocho años, en 2015, cuando llegó el gobierno de coalición, se encontraron un plan general aprobado definitivamente. En campaña electoral mintieron, engañaron a la gente, engañaron al pueblo de Totana, así tengo que decirlo, mirando a las cámaras. Se decía por parte del equipo de gobierno que si ostentaban la alcaldía, en seis meses tendrían la aprobación del plan general. En septiembre del 2019, viendo que no se hablaba en absoluto del plan general, mi grupo presentó una moción a este pleno donde pedíamos que se creara una comisión de seguimiento, se constituyó esa comisión y nunca más, nunca más, en 2019 se ha vuelto a convocar. Demuestra el equipo de gobierno la voluntad que ha tenido de aprobar este plan general. En 2021 no llega el debate del municipio. Mi sorpresa es que me descuentro que en 2017 se pudo haber aprobado por silencio administrativo positivo. En marzo del 2022 tenemos esa comisión de investigación. Yo pedí encarecidamente de que se volviera a pedir la declaración de impacto ambiental, porque tenemos un vecino municipio de aquí, que es el del Cantarilla, que tenía el plan general en la misma situación y se encontró la declaración de impacto ambiental caducada en la misma situación que esta, y ese era el precedente que yo tenía. Pero no se me hizo caso. Yo viendo que se pasa la legislatura y además porque me preocupa muchísimo el plan general, yo en noviembre traigo una moción a este pleno, pues para insistir en que se pida esa declaración de impacto ambiental y que clarifique. Salió aprobada esa moción y ahora piden la declaración de impacto ambiental y viene, pues, desfavorable. Nosotros siempre hemos dicho que ojalá y no esté la vía caducada, porque sabemos que va a ser farragoso y va a ser muy problemático. Le han dedicado muy poco tiempo en estos ocho años al plan general y no han movido ni una coma de las deficiencias que le pusieron en 2018. Y yo entiendo de que ahora tiene usted un problema, porque tiene que mirar a los vecinos de Totán a la cara. Porque si se hubiera aprobado este plan general, los 12 o 15 millones de euros que se llevan devueltos de los convenios, no se hubiera devuelto una peseta, más los que queden por venir. Lo que queda más que claro es que nunca tuvo interés de aprobar el plan general. Hace dos meses o dos y medio, que estas cámaras son testigos, le ofrecí un cara a cara en la plaza de la Barça Vieja con el público y las cámaras. Porque ya está bien de mentir a la gente. Cuando usted entró de alcalde, me llamó y tuvimos una reunión en su despacho y me dijo a ver si podía confiar en mí. Y le dije que en todo lo que fuera bueno para Totana, me dejaría la piel para ser enlace con el gobierno regional. No me ha llamado usted ni una vez. Cuando usted quiera hacemos un cara a cara y de ahí sale una dimisión, ¿la de usted o la mía? Así es que le invito a que haga eso. Y le voy a decir una cosa. Si usted tuviera un poco de decencia política y un poco de dignidad, usted convocaría a los medios locales y a los medios regionales, a todos, que lo vean muy bien, se pondría en el frente de las cámaras, pediría perdón a todo el municipio de Totana y presentaría su dimisión y se iría. Totana no es un juego de fichas o de votos, no, no, no. Totana hay que ir de cara. Y se ha encargado la economía del municipio. Han sido ocho años ahora echados a la papelera y no sabemos los que vienen. Y el pueblo de Totana eso no se lo merece. ¡Gracias!